Ya lo hacen con mariscos, con camarones, con ceviche, la tosticarne, la tostibuche, la tostibirria. Entonces, son innovaciones muy interesantes y que bueno, hay hasta para gente que no come carne. Entonces, es algo muy padre que invitamos a toda la gente a que nos acompañe este 8 y 9 de agosto en Jerez Zacatecas, Pueblo Mágico. Oye Héctor, y cambiando un poquito de tema y rápidamente, bueno, pues también estamos en un periodo vacacional, ahora sí que temporada de verano. Que invitaras a la gente a que visite Jerez, sabemos que ahí está Sierra de Cardos y otros atractivos, además de la cabecera municipal. Así es, sí, invitamos a todos los zacatecanos y de otros estados a que visiten Jerez, Pueblo Mágico. Estamos a 56 kilómetros de la capital, realmente son 40 minutos de aquí al municipio, es un municipio muy bonito, muy limpio, muy bello, con una belleza arquitectónica impresionante, con una calidad y calidez de todas las personas que estamos en Jerez. Con diversas actividades que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de agosto, como la ruta 4x4, en la que pueden participar personas de todas las edades. En estas vacaciones date la oportunidad de acudir al Pueblo Mágico de Jerez, para que deleites además de una gran variedad de tostadas preparadas, como la famosa tosticarne. Así es amigos, y bueno, pues en esta ocasión nos encontramos aquí con nuestro buen amigo, quien es director de Desarrollo Económico y Social del municipio de Jerez, Héctor Márquez, ya está viendo yo el nombre aquí, Héctor Márquez. Amigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Toño, bien, aquí invitándolos a todos al quinto festival de la tostada en Jerez, Pueblo Mágico. Muy bien, oye Héctor, pues que nos platicaras en qué va a consistir, cuáles son las actividades que se van a realizar. E importante recordarle a las señoras amas de casa, a los jóvenes que nos están viendo en los diversos municipios y otras latitudes del país, las fechas, ¿verdad? Que es muy importante, ¿cuándo va a iniciar este festival? Mira, este quinto festival inicia el 8 de agosto, va a ser el 8 y el 9 de agosto, iniciamos muy temprano, desde las 10 de la mañana va a ser la inscripción para la ruta 4x4. Invitamos a todos los que les gusta el deporte de aventura de 4x4, desde motocicletas, racers, jeeps, que deseen participar en esta ruta 4x4 que estaremos llevándola a cabo en la Sierra de los Cardos. Venir a inscribirse al municipio de Jerez, la inscripción va a pasar a partir de las 10 de la mañana y vamos a estar saliendo alrededor de las 12 del día. Ya posteriormente van a empezar las actividades del propio festival de la tostada. Esperemos que ahora todos se preparen para romper este récord, tenemos en 15 minutos 19 tostadas, se han comido 19 tostadas, esperemos que para este año se preparen, vayan a practicar esos próximos días a Jerez, que bueno, que vayan tomando su tiempo y su número de tostadas y bueno, para que puedan participar en este concurso de con melones y bueno, tener su premio. ¿Qué sería más importante prepararse físicamente para comerse más de 15 tostadas? ¿Mentalmente, psicológicamente y bueno, tener mucha hambre? ¿Y aquellos que teníamos la dieta? Y que les gustan las tostadas, no, bueno, hay que romperle esos días, hay que romperle esos días. Vamos a invitar a todos en Zacatecas y bueno, si nos ven en otros estados, bueno, es un festival que ha tomado mucha fuerza, es el quinto que revisamos de manera consecutiva en el municipio de Jerez. Ahora un nuevo concurso que está llamando mucho la atención es la carrera de triciclos. Tú sabes que bueno, en el municipio de Jerez hay muchos tostaderos y muchos dureros que venden su producto en el triciclo, que ahí mismo tienen su producto. Ahora va a haber un concurso de carreras, entonces va a ser algo muy interesante, es una innovación que estamos llevando. Pero también tenemos los concursos tradicionales, que es el concurso de la tostada, el concurso del duro tradicional, el concurso de la tostada innovación, que este en los primeros festivales tuvo mucha fuerza, porque de ahí nació la tosticarne y la tostibuche, que ahora ya es un éxito. Y que es un éxito, y que bueno, que han copiado en varios municipios y lugares de otros estados, y que bueno, que ahora ya tenemos una innovación que se me hace a mí muy sabrosa, que es la tostibirria, muy sabrosa, que también deben de probar. Un apetito. Entonces, son cosas bastante importantes que debemos de resaltar, y que bueno, invitar a toda la familia, a los amigos, y que bueno, que es un festival 100% familiar, pero que también los chavos se divierten bastante. Tenemos grupos de talla internacional, como los Auténticos Reyes de la Banda, el domingo lo vamos a tener cerrando este festival de la tostada, que es el domingo a las 8 de la noche, va a estar los Auténticos Reyes de la Banda. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas.